Números 18 Sostenimiento de sacerdotes y levitas Jehová dijo a Aarón, Tú, tus hijos y tu casa paterna cargaréis con el pecado del santuario, y tú y tus hijos cargaréis con el pecado de vuestro sacerdocio. Haz que también tus hermanos se acerquen a ti y se reúnan contigo, lativo de Leví, lativo de tu padre, y te servirán. Tú y tus hijos serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Harán lo que tú ordenes y cuidarán de todo el tabernáculo, pero no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y vosotros. Colaborarán pues contigo y desempeñarán el ministerio del tabernáculo de reunión, todo el servicio del tabernáculo, y ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros como un don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pero tú y tus hijos contigo os ocuparéis de vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado como un don el servicio de vuestro sacerdocio. El extraño que se acerque morirá. Jehová dijo a Aarón, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te las he dado a ti y a tus hijos en virtud de la unción por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Todas las ofrendas que me han de presentar todo presente suyo, toda expiación por su pecado y toda expiación por su culpa, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. Te las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas por estatuto perpetuo. Cualquiera que esté limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán a Jehová para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de su tierra, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Cualquiera que esté limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne, tanto de hombres como de animales que se ofrecen a Jehová, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre y harás también redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes de nacidos, harás efectuar su rescate conforme a tu estimación, por el precio de cinco ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de veinte jeras. Pero no redimirás el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra. Santificados son. Rociarás su sangre sobre el altar y quemarás su grasa, ofrenda quemada de olor grato a Jehová. Su carne será tuya, así como el pecho de la ofrenda mecida y la pierna derecha. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel presenten a Jehová, las he dado para ti, tus hijos y tus hijas, por estatuto perpetuo. Un pacto de sal perpetuo es este delante de Jehová para ti y tu descendencia. Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Los hijos de Israel no se acercarán al tabernáculo de reunión para que no carguen con un pecado por el cual mueran. Pero los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos cargarán con su iniquidad. Es estatuto perpetuo para vuestros descendientes. No poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas les he dado como heredad los diezmos de los hijos de Israel que presentarán como ofrenda a Jehová, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Jehová dijo a Moisés, hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis los diezmos de los hijos de Israel que os he dado como vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos, como ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así presentaréis también vuestra ofrenda a Jehová de todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Se la daréis al sacerdote a Aarón como ofrenda reservada a Jehová. De todos los dones que recibáis, preservaréis la ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos, separaréis la porción que ha de ser consagrada. También les dirás, cuando hayáis separado lo mejor de los dones, que les será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. No cargaréis con ningún pecado cuando presentéis lo mejor. Así no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel y no moriréis. Números 19. La purificación de los impuros. Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo, Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca rojiza, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. La daréis a Eleazar el sacerdote, quien la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Entonces Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará siete veces con ella hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión. Después hará quemar la vaca ante sus ojos, hará quemar su cuero, su carne, su sangre y hasta su estiércol. Luego tomará el sacerdote madera de cedro y sopo y tela roja y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento, y el sacerdote quedará impuro hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y quedará impuro hasta la noche. Un hombre que esté puro recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación, es un sacrificio de expiación. El que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y quedará impuro hasta la noche. Este será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que habita entre ellos. El que toque un cadáver de cualquier persona quedará impuro siete días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Si al tercer día no se purifica no será limpio al séptimo día. Todo aquel que toque un cadáver de cualquier persona y no se purifique, contamina el tabernáculo de Jehová. Esa persona será eliminada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Impuro quedará y su impureza permanecerá sobre él. Esta es la ley para cuando alguien muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella quedará impuro durante siete días y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Cualquiera que en campo abierto toque a algún muerto espada o algún cadáver o hueso humano o sepulcro siete días quedará impuro. Para el impuro tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Luego un hombre que esté puro tomará hisopo, lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estén y sobre aquel que haya tocado el hueso, el asesinado, el muerto o el sepulcro. El hombre que esté puro rociará sobre el impuro los días tercero y séptimo y cuando lo haya purificado al séptimo día lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y quedará limpio por la noche. La persona impura que no se purifique será eliminada de en medio de la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación. Es impuro. Le será estatuto perpetuo. También el que rocie el agua de la purificación lavará sus vestidos y el que toque el agua de la purificación quedará impuro hasta la noche. Y todo lo que el impuro toque será inmundo y la persona que lo toque a él quedará impura hasta la noche. Números 20. Agua de la roca. Llegaron los hijos de Israel toda la congregación al desierto de Zin en el primer mes y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y a Aarón. Y el pueblo se quejó contra Moisés diciendo. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este horrible lugar? No es un lugar de cementera, de higueras, de viñas ni de granados, ni aún de agua para beber. Moisés y a Aarón apartándose de la congregación fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Entonces la gloria de Jehová se les apareció. Y Jehová dijo a Moisés. Toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. Ella dará su agua. Así sacarás para ellos aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y él les dijo. Oíd ahora rebeldes. ¿Haremos salir agua de esta peña para vosotros? Y alzando su mano Moisés golpeó la peña con su vara dos veces. Brotó agua en abundancia y bebió la congregación y sus bestias. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él manifestó su santidad en medio de ellos. Edom niega el paso a Israel. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades con este mensaje. Así dice Israel tu hermano, tú has sabido todas las dificultades por las que hemos pasado, cómo nuestros padres descendieron a Egipto, cómo estuvimos en Egipto largo tiempo y cómo los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. Entonces clamamos a Jehová que oyó nuestra voz, envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que nos dejes pasar por tu tierra. No pasaremos por los campos de labranza ni por las viñas, ni beberemos agua de los pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos atravesado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Los hijos de Israel le dijeron, por el camino principal iremos, y si bebemos tus aguas yo y mis ganados pagaremos su precio. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio. Entonces Israel se desvió de él. Aarón muere en el monte Hor. Los hijos de Israel, toda aquella congregación, partieron de Cades y llegaron al monte Hor. Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón va a ser reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlos subir al monte Hor. Desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Moisés hizo como Jehová le mandó. Subieron al monte Hor a la vista de toda la congregación. Luego Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las puso a Eleazar su hijo. Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Al saber toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por treinta días todas las familias de Israel.